Estaba yo tan tranquilo paseando por la maravillosa web de Kim Cartoon Buscando los nuevos capítulos de Steven Universe, los cuales todavía no salen No salen en la página, estaba buscándolos ahí para ver si es que ya salieron Para poder reaccionarlos el día de hoy, o sea, sábado, sábado, sábado 14 Lo estaba buscando y de repente me encuentro con esto Y es con un nuevo capítulo de Mau Mau Pero en fin, vamos a empezar ahora si viene el video Dentro intro ¡Suscríbete al canal! Como ya dije con un nuevo capítulo de Mau Mau Heroes of Pure Heart Que ya yo hice una encuesta en el ámbito de Mau Mau Preguntándose si es que ya la temporada se acabó Y todos me dijeron que sí, ya se acabó la temporada Y así como de no me molestes, Sleeper Sofa es el final de la temporada de esta serie O sea, no tuvo nada de historia, era un capítulo de relleno como iba a ser el final de la temporada Pero ya, ya salió el capítulo de Mau Mau Mau, no sé cuándo salió Solamente lo vi en la página que salí, lo descargué inmediatamente apenas vi que lo está Estoy haciendo esta reacción súper apoderadísima Y estoy súper emocionado porque Mau Mau regresó Pero en fin, sin más relleno, vamos a comenzar ya Sí, el capítulo se llama Mau Mau Snackay No sé qué es Snackay, intenté buscar en el traductor pero no apareció Ok, al parecer Mau 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 va a escalar desde la parte baja hasta la punta del rubí puro corazón Tal vez para abararse a sí mismo que es un héroe legendario, yo qué sé Pero sigamos, y le doy una don a Badger Clubs Me imagino que para chantajer Ay, qué tramposos Badger Clubs usa su brazo para agarrarse con la garra e ir Y Adorabat va volando Qué injusto, pobre Mau Mau Con Geraldine Ice va clavando en la montaña en el rubí puro corazón de una Le va clavando más espadazos y ya Yay, lo logró, pero absolutamente nadie debía haber visto su hazaña Por lo tanto tendrá que repetirla No, la capa Los guantes se van a quedar desnudos Ah, claro, como ya no tienen los guantes, ahora Ahora Es en serio, ya quedó desnudo Y ahorita me di cuenta que arañó a Neikey Ya entendí Pero se ponen, es Neikey de desnudo O sea, Mau Mau desnudo Me sorprende que Cartoon Network hayan dejado que esto salga Pero ahorita me doy cuenta que Mau Mau arañó O sea, arañó el rubí puro corazón Pero no le hizo daño O sí Ah, que todo está reunido en la fuente del reino puro corazón Y Badger Clubs, ¿qué está haciendo en la casa con Adorabat? Que están disparando Ah, están entrenando Y de paso están merendando Ah, que kawaii Pero claro, Mau Mau piensa que están luchando contra un monstruo Pero en realidad solamente están entrenando Bueno, yo digo que están entrenando Pero lo más probable es que están jugando ¿Qué coño? Bueno, eso hacen ya los gatos de por sí Pero se sigue viendo raro Ah, no Y el rey también está desnudo Ok El rey también creo que está desnudo No, o sea, esto Si es que No, no está desnudo Pero si es que ya de por sí Habían un montón de fanarts De ships del De De Mao X El rey No me acuerdo del nombre del rey Pero había ya de por sí varios fanarts Referenciando a ese ship Con esto Ya Sin comentarios Ah, que maldita Al ser un gato negro Se camufla entre las sombras Solamente cierra los ojos Esconde sus Sus patas Que son líneas blancas Y así ya Todo resuelto Hala Hala Ah 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 Pero ¿Qué estupidez es esto? Qué asco No acabo No vi lo que pasó Pero básicamente Mahomo acaba de demostrar Una nueva habilidad Cambiar de forma Ay, o sea Estos ya son pareja Estos sí son pareja Ya pensaba que eran como hermanos Pero no son pareja Efectivamente O sea Me imagino que esa escena El traje original era verde Aunque también puede ser Esa la prim No, no puede ser Tiene que ser el traje verde De Y como el recuerdo Está en blanco y negro Puede simplemente haberse Haberse camuflado Pero no creo que sea el rojo Porque Mahomo tenía la cola Y Mahomo perdió la cola Cuando tenía el traje verde Y vemos que Y vemos que Bacher Club y Adorabat Se hicieron Se hicieron Bacher Club es un Un gorro Con el pan Y Adorabat Y Adorabat Un Trono Ah, no ma Este rinoceronte Me cae pésimo Y ahorita ya se robó La ropa de Mahomo Y se va a mojar No ma Y Y todo Ahí es en serio Va a exponerse Es en serio O sea O sea Mahomo si tiene cuello Ya confirmó Ya confirmó Que tiene cuello Y está Pregunta ¿Cómo nadie censuró esto? ¿Cómo Cartoon Network Le dejó Que aparezca esto? Obviamente Sin Sus partes Íntimas Pero Y Actuó como Todo un exhibicionista Y al final Bayer Club Ni Adorabat Estaban en peligro Así que se exhibió De gana Ya pasó Las 100 visitas Ay What O sea No entendí Lo que pasó Pero creo que Ese cocodrilo Iba a subir Otra parte Del video De Mahomo Y Mahomo Apareció desnudo Por detrás Porque no aparecía Con las franjas Rojas Ni nada No aparecía con su ropa Y ahí estaba Ahí con Geraldine Ahí a punto de atacarlo Diciéndole Ni se te ocurra Pero en fin Este capítulo Estuvo muy What the fuck Y me sorprende Que Cartoon Network Haya permitido esto O sea Ya Esto lo hicieron Lo hicieron antes Incluso más explícito Con el capítulo De Steven O sea De la primera temporada Cuando Steven Se desnudo Completo Enfrente de Toda ciudad playa Pero me sorprende Que le hayan dejado Que Mahomo Baile Enfrente de todos Nah Pero en fin Hasta aquí la dirección Espero que les haya gustado Si quieren más Mahomo Heroes of Pure Heart En el canal Compartan este video Con todos Amigos fans De Mahomo Suscríbete Si no lo estás Y deja tu like Para que yo lo haga Y un saludito A Kevin Gamer Que me pidió En los últimos 5 videos Que le salude Perdón No te puedo saludar Porque esos videos Estaban pregrabados Cuando me pediste el saludo Así que un saludito Para ti Y recuerden Si es que quieren Un saludo de mi parte Que espero poder hacerlos Que espero poder hacerlos Ya que Ya que yo tengo Una pésima memoria Espero poder hacerlos Si quieren que les salude Dejen un arcao En los comentarios Para que yo les salude En el siguiente video Claro Si es que no está pregrabado Pero en fin Síganme en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y a mí no Sobre todo A mí no Mau Mau Que está acá abajo En la descripción No se olviden de unirse A mis servers de Discord Tec Matías, Charla Y Poco, Chala Que también están acá abajo En la descripción Tampoco no se olviden De suscribirse a mi canal De Twitch Al canal de los Capritores Que también está acá abajo En la descripción Hagan sus likes Suscríbanse Y comenten Bye Outro ¡Gracias!